Bueno, muy bien, continuamos con más información. Vamos a un caso que estremeció a gran parte de la República Argentina. Lo que pasaba justamente hace unos días atrás en el pub Sarburger de la localidad de San Miguel, donde lamentablemente moría Lucía Costa. En este caso estamos en comunicación directa con la señora Nilda Gómez, a la doctora Nilda Gómez, abogada de Lorena Osores, mamá de Lucía. Nilda, un gusto tenerte aquí en pantalla. Gracias por estar. Hola, ¿cómo estás? Gracias a vos. Bueno, está siempre igual. Eso te decía recién por línea de teléfono, ¿no? Gracias. Bueno, un caso lamentable este. Un caso más vivido con nuestros jóvenes, ¿no? Desgraciadamente es un caso que se repite, digamos, de manera imprevista, aleatoria. Hoy es Lucía, la que llora es la mamá, Lorena, el papá, los hermanos, los tíos, toda la familia. Pero esto de aleatorio significa justamente que hoy son ellos, ¿no? Pero si estuvimos sin controlar, sin atacar con la prevención, sin hacer las cosas como corresponden, vamos a tener otros casos. Porque venimos desde el caso de Keynes, anterior, el Cromañón, B, Ara, el caso de Miguel Ramírez en el recital de la Ardenga en el otro domo de La Plata, los chicos, los esposos de María José y de Mariana en el recital de Indio, Sergio Correa, que casi pierde la vida en manos de patobicas, de controladores, de la medicina de Manetia, el Camelot de Malvinas Argentinas. Es decir, son situaciones que se van reiterando porque, bueno, no nos vamos preparando como corresponde, no estamos a la altura de las circunstancias. Esto era algo absolutamente previsible, era algo que no tenía que suceder, es algo que se podía haber evitado, por lo tanto está, digamos, si se hable de accidente, está muy, muy equivocado, porque esto sí se podía haber evitado, esto no tenía que suceder. Vos imaginate que esto sucede en un bar que no tiene salidas de emergencia, que por el único lugar que ingresaban era por el que tenían que salir, que para el patio del fondo tenían que atravesar un pasillo de 5 metros de longitud, pero que era como 8 metros de puerta, y que además tenía mesas, y que en cada mesa tenía como un adorno, que era un centro de mesa, que tenía un mechero con combustible, que se vaciaba el combustible, había que rellenarlo y encender con fuego. En un lugar donde había media sombra, donde estaba todo sanitizado con alcohol en gel, donde te ponen alcohol en gel cuando llegás, como en cualquier otro negocio, donde los chicos llevan alcohol en gel en sus carteras, en su bolsillo, de los pantalones o de la ropa, es decir, estamos previendo, digamos, estamos previniendo el COVID, entonces sabemos que el alcohol en gel es algo necesario. Y a esta gente se le ocurrió poner como centro de mesa algo con una posibilidad de combustión inmensa, altísima. Eso por un lado, digamos, lo loco e irreverente de la situación que te muestra realmente el desprecio por la vida de los dueños. Y ahí viene el problema, de los dueños. ¿Qué dueños? Y bueno, la verdad que figuran unos en unos papeles, en otros papeles figuran otros. Hay uno que hace las veces de dueño, pero no tiene nada a su nombre. El que tiene algo a su nombre tiene una parte. Hay una cajera que tiene una parte del... Nilda, ¿los dueños que figuran en la denuncia son realmente los dueños de ese lugar? Es lo que está investigando la fiscal, es lo que nosotros estamos aportando pruebas en forma permanente. La familia de Lucía no se va a quedar tranquila hasta que haya justicia. Y yo la verdad que... Mire, si hay algo que me alegra es la actitud de Lorena y la actitud del papá de Lucía. Van a ir hasta el fondo y no van a parar hasta conseguir justicia. Es más, los mismos chicos sobrevivientes que estuvieron al lado de Lucía, son parte del grupo de Lucía, y los que no son parte del grupo, que se conocieron lamentablemente en esa situación, y ayudaron y colaboraron y fueron hasta el hospital, y les iban avisando a los padres cómo estaban los chicos y demás. Esos chicos tienen un compromiso tal con la justicia, que la verdad que me parece que esta vez no se van a salir con la suya. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque han aparecido tantos nombres desde el último tiempo, y los que vivimos en San Miguel muchas veces sabemos las cosas de quién es uno, quién es otro, pero han aparecido tantos nombres distintos al frente de ese local, por eso te preguntaba si ya están detectados quiénes son los verdaderos propietarios de este lugar, ¿no? Por eso te preguntaba. No, todavía no hay una, digamos, así sea cierta, cuál es el dueño. Hay porcentajes, hay ventas, hay boletos de compra-venta, hay, mirá, habilitaciones que son precarias del año 2017, después en el 18 hay otro tipo de habilitación, después aparece un boleto de compra-venta en favor de la cajera, que está imputado, obviamente son cuatro los imputados, es decir, va como cambiando de nombre, aparecen muchos lugares relacionados, muchos lugares entre sí, que hay, vemos que Oliveiro, por ejemplo, que pareciera que fuera el dueño, que aparentemente es el dueño, no tiene nada en su nombre, tiene cosas a nombre de la esposa. Entonces, bueno, hay claramente, obviamente estamos trabajando también con la FIP, estamos trabajando de todas las maneras posibles para usar todo tipo de información, y que no se escape nada. Lo importante de esto es que se está siguiendo justamente este tema, ¿no? Que lo importante de todo esto es que se esté siguiendo este tema hasta llegar a la última consecuencia, como vos decías, ¿no? Yo espero que, había casi cerca de 80 personas, lo que yo pido, y encarecidamente en nombre de la familia de Lorena, es que todas esas personas que estuvieron, pasen por la fiscalía, se comunican con Lorena, o con el papá de Lorena, o con la familia, o conmigo, y yo los acompaño a declarar, yo hoy fui a acompañar a los chicos, fui a acompañar a Lorena, fuimos a entregar más material de prueba, realmente tenemos una comunicación muy fluida con la fiscal, hoy ya se empezó con el quinto cuerpo a trabajar, es decir, el quinto cuerpo se llama, del expediente, ¿no? Se llama cuerpo a cada paquete de hojas, que son 200 hojas cada uno. Es decir, que ya vamos por 800 hojas y pico, 800 y pico de ambos lados, ¿no? Sí, sí. Por lo cual es muchísimo lo que se ha hecho. Mientras yo estaba en la fiscalía, acompañando a los sobrevivientes en su declaración, llega el material que los bomberos, digamos, el bombero de un peritaje, todavía faltan cosas que hay que entregar. Obviamente, tanto para la mamá de Lucía, ¿no? Para Lorena, como para el papá, como para toda la familia, para la tía, para Alejandra, como para mí en su momento, en el momento en que a mí me ocurrió, el tiempo de la justicia no tiene nada que ver con el tiempo que nosotros necesitamos de esa justicia. Y toda justicia que tarda mucho, se alenta, termina siendo injusticia. Ahora, el tema fundamental es que acá se están respetando todas, todas y cada una de las garantías del debido proceso de los imputados. Seguro, seguro, seguro. ¿Esto por qué? Y bueno, porque mientras acá en la Argentina, nosotros sabemos que, aunque tengamos la seguridad, sabemos que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y encima, acá tenemos que demostrar lo contrario cuando hay una segunda instancia que vaya en la misma dirección. Lo importante de todo esto, justamente, es que se está siguiendo, como decías. Nilda, te tengo que dejar. Los chicos me preguntaban dónde nos conocíamos. Algunas de las primeras notas que hicimos nosotros fue en el tema, en la masacre de Cromañón. Porque... Desgraciadamente. Así que, bueno, hace algunos años que nos conocemos, ¿no? Las primeras notas fueron en aquella época cuando vos, lamentablemente, perdiste un hijo. Dieciséis años. En situaciones similares a las de SARS. Solamente quedó más cantidad de muertos, pero similares. Por eso uno no puede entender. Y claro, además en la cabeza uno tiene como el mapa de todo lo que fue recorriendo en el juicio, en la investigación, todas las etapas previas. Así que, bueno, es como que se repite. Felicitaciones por la fuerza que tenés. Un beso grande. Gracias. Un beso y me encantó verte.